A 380 kilómetros de la madre de ciudades se encuentra emplazado el pueblo de Sachayos, que en lengua quicha significa rey del monte. Este pueblo tuvo su época de esplendor con la quema de carbón y el obraje de la madera. Es el límite ya con la provincia del Chaco. Llegamos hasta este lugar para conocer su historia y sus costumbres. Un lugar donde terminaba el ferrocarril y en un primer momento se llamó Punta de Riel porque era aquí donde terminaba el recorrido del tren que llevaba y traía la madera para los durmientes. Vamos a conocer en palabra y testimonios de los viejos pobladores, los primeros que llegaron a este lugar, un poco más sobre la historia, las tradiciones y las costumbres de este pueblo en el interior de nuestra provincia. Don Kike, ¿cuántos años que vive usted aquí en Sachayos? Mira, aproximadamente unos 70 años. Tengo 75 y yo llegué aquí cuando yo tenía 5 años. Por eso te digo que, bueno, digamos aquí en el pueblo mismo, a lo mejor menos años, pero nosotros como mi padre era contratista, trabajaba en los obrajes, porque aquel tiempo todo esto era obraje, entonces nosotros estamos todos los días aquí, fletando, o ya sea para la escuela, y bueno, y así, y después sí, y quedamos aquí. Este pueblo, Sachayos, antes tenía otra denominación, tenía otro nombre. Sí, exactamente. Le llamaban Punta de Riel, porque justamente llegaba de aquí a 500 metros más o menos, la Punta de Riel, la que vendría a ser la que venía a llevar los vagones para la vía principal, que era la de Salta, que combinaba con el Chaco y todo, o sea que de aquí llevaban en tren. En aquellos tiempos no había escuelas. Se estaba haciendo la escuela, que casualmente mi padre ha sido presidente de la primera cooperadora que había aquí en el pueblo, y que no funcionaba allá como está, sino funcionaba para allá, era una escuela de rancho. ¿Qué significa Sachayos? El Rey del Monte. Esta ha sido una zona muy productiva. Sí, 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 es una zona que empezaba de ahí, quién sabe cuántos kilómetros hasta ahí. Por eso este pueblo se divide en cuatro, porque está, por ejemplo, la parte aquella del naciente, corresponde a empresas que están ahora funcionando aquí, después viene la zona del ferrocarril, eso. Y toda esta franja de esta calle a 100 metros para allá, eso todo es privado. La época de esplendor de Sachayos y quizás el motor económico que tuvo este pueblo del interior de Santiago fue la madera, y lo sigue siendo. Y hoy prácticamente no, y sobre todo, más que nada, agricultura, casi todo. No, ya, obrajes no, no queda nada. Pero fue lo que lo vio crecer. Lo que lo vio crecer, sí, eso ha sido. Fue pieza fundamental Sachayos en el trazado del ferrocarril, porque de aquí se llevaba toda la madera. Sí, claro, toda la madera, sí, sí. Sí, sí, mucha producción en madera, carbón, todo eso es así. Y don Kike, ¿cómo es la vida en Sachayos? Y hoy, y bueno, hoy más que nada la mano de obra está más que nada puesta en los campos, en la agricultura. Se lleva gente de aquí a los campos, o sea que los que habitan aquí tienen, lo único trabajo que tienen, al no ser estatales, son los campos los que... Y la construcción que ocupa la mano de obra. Y después no... Da una vida tranquila, todo se conoce. Sí, todo, aquí. Bueno, a pesar de que hace un par de años han empezado a llegar gente de otra parte, donde ya se va mezclando, digamos, porque han venido gente de Córdoba, Santa Fe, del Chaco, y bueno, algunos ya han hecho sus casas, otros que van y vienen, pero así se maneja en el pueblo. Uno que recorre el interior puede ver que todavía en algunos lugares se conserva el almacenero que conoce al vecino y se fía la libreta. Sí, 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 se acostumbra, sí, claro, porque la gente que está de antes, por ejemplo, este era un súper, el más grande de la zona era el súper este, pero cerró ese, el súper este. Ese daba libreta a todos, no solamente al pueblo, sino a todos los que venían. Los parajes. Sí, a todos. Y ahora, y ahora no, ahora tienen una tienda, pero ese sí abastecía casi a todos. Usted tiene una historia muy particular porque también pasó por la historia del fútbol de Santiago. Sí, sí, sí. Cuéntenos cómo es eso. Bueno, yo estaba, digamos, bajo bandera. Yo estaba afiliado en el Chasco, jugaba en libertad de charata. Y bueno, cuando yo me iba a hacer servicio militar, ese era el problema que teníamos. Entonces, porque ha visto que en el regimiento se armaban los equipos de cada, ya tenía una sección, en, bueno, había cuatro o cinco secciones ahí. Yo estaba en destino, hubiera chofer. Entonces, de ahí se arma el campeonato del regimiento y íbamos a jugar. Y ahí un sargento ayudante me ha visto primero que yo iba a comercio. Y bueno, no andó muy bien eso. Un principal, me acuerdo que era día, a periodo día, ese me llevó a Sarmiento. Y bueno. A Sarmiento de la banda. A Sarmiento de la banda. Estaba de Tengui, ¿sabe quién? El que jugaba en platense, Sayago. Ese estaba de Tengui. Bueno, hago la primera práctica. Y claro, me han visto jugar ahí. Ese mismo día me dicen, mira, el domingo hace título. Pero yo no le creía, ¿viste? Porque, bueno. Me dice, pero no. Le digo, si me preguntan si estaba afiliado en algún club. Sí, le digo, libertad. Bueno, nosotros vamos a hacer la gestión. Me dice, para ver si podemos conseguir por un año. Y así fue. El siguiente domingo ya jugué. ¿De titular? De titular, sí. ¿En qué puesto jugaba? Yo jugaba de ocho. Jugaba junto con Bellido. Bellido jugaba de la punta. Yo jugaba de la punta. Había un muchacho Carabajal. El otro no me acuerdo ya. Han pasado muchos años. Sí, después estaba un muchacho que volvía de jugar en Independiente, que era Lleguizamón. Noriega. Y el otro ya no me acuerdo. El Gato Leber era el arquero. Ese me acuerdo. Muy buenos recuerdos. Sí. Ya ni un tucumano, ese jugaba junto con él. Están veniendo todos los nombres a la cabeza, de a poco. Por ahí. De acuerdo, sí. O sea que usted el año desconcripto jugó en Sarmiento de la banda. Sí, en Sarmiento de la banda. Después dejó el fútbol, ¿no volvió a jugar? No, aquí en mi pueblo, sí. En la zona, toda la zona, sí. Vamos a eso. Usted vuelve de su servicio militar, de haber jugado en Sarmiento. Bueno, jugaba aquí. Sí, sí, sí. Aquí en el Chaco, porque he vuelto a la libertad. Generalmente en los pueblos del interior se hacen esos campeonatos, ¿no? Sí, se sigue haciendo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo es eso? No, pero aquí había un fútbol súper, súper. Gente que venía de todas partes donde venían. Había buen fútbol, muy buen fútbol. Nada que ver con esto que se ve ahora, porque antes era una cosa que vos los rozabas y no. Levantabas el pie a una altura y chau. No, era muy riguroso. ¿Tiempos cambia? Cambia. No, hoy se ve, pero nada que ver con eso. ¿Cómo se siente viviendo aquí en Sachaño? Y ahora bien, porque ¿a dónde más voy? Sí, qué va a ser. ¿Pero es su lugar en el mundo? Eso es el lugar en el mundo. ¿Tiene formada su familia? ¿Tiene hijos? ¿Tiene nietos? Sí, tiene hijos, nietos, bisnietos. Sí, tengo tres hijas, mujeres. ¿Viven aquí en Sachaño? Sí, viven. Una trabaja allá en Petroban, que vive con nosotros. Y después la demás están con su familia. Todo bien, todo bien, sí. Bueno, don Keke, muchas gracias. No, porque por favor. Por contarnos parte de su historia y de la historia de Sachaño. No, no hay por qué. Cuando guste, ya saben. Así que aquí estoy. Muy amable. No, no. Le digo, gracias. No salgo de aquí, ¿eh? Doña Selva, ¿cuántos años tiene usted? 85. ¿Y usted, doña Berta? 87. 87. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 5, 5 nomás, 4 mujeres y un solito varón. ¿Y a los cuántos años vinieron ustedes a Sachaño? Ay, eso me... Este, yo he venido a los 13 años, para acá. Y cuando tenía 14 años, mi mamá ya los ha hecho ocupar. Sí, ya los ha hecho emplear, haciendo en casa de familia y los ha dejado ahí. ¿Y antes de venir a Sachaño, que ustedes trabajaban con su papá, que su papá trabajaba en el obraje? No, tiene el obraje, tiene el obraje nomás. Y ahí vivíamos, y que le decían el 50. Ahora le han puesto el nombre, el 86, porque ahora es el campo. ¿Y cómo era la vida, el trabajo de ustedes con su papá? ¿En qué lo ayudaban ustedes? Y nosotros le ayudamos a apilar la madera que iba cortando él, los palos, y limpiar todo. Le ayudamos todo a mi papi, todos nosotros. O sea que ustedes prácticamente, como mujeres, cuando eran muy chicas, hacían trabajo de hombre. Claro, porque antes así era. Nosotras las mayores, ellos ya tenían sus maridos. Claro. Mi hermanito ya tenía sus señoras, ella estaba aparte. Así que nosotros las dos citas quedábamos con ellos. Y ellos habían criado tres nietos a mí, mis padres. Claro, después ya habíamos salido a trabajar, yo los hacía emplear, mi mamá. Sí. Y eso les cuento, yo a ellos que les digo, les digo que nosotros nos cobramos cuando a los que entramos, mi mami venía a cobrar. Y ella veía lo que nos hacía falta a nosotros y los compraba. ¿Cuántos hijos tuvo usted, doña Selva? 11. ¿Y usted, doña Berta? Yo también, los mis 11 son. Mujeres prolíficas, ¿eh? Sí. 11, sí. Sí, me dejaron mis hijos. Y estemos vivos, sí. ¿No sabe que las vemos muy bien? Muy bien de salud, muy bien, digamos, más allá de la edad. ¿Tiene mucho que ver esto con la alimentación que tuvieron ustedes? Sí, claro. ¿Qué comían, por ejemplo, cuando eran chicos? Y eso, como les digo, tostaba a mi mamá y molía y los cocinaba, locro. Y comida de trigo, de polenta, esas cosas comían. ¿Comida sana? Sí, nos conocíamos que era casi algo, fideos. ¿Cosa no? ¿Poco? Sí. ¿Poco? ¿Bolsas de maíz, bolsas de trigo que trae mi papá, bolsas de cajas de polenta? Esa era la comida de nosotros. Leche, mucha leche, de vaca, de chivas. Leche de chivas. Leche de chivas. Leche de chivas. Bueno, queso, quesillo. ¿Cuando vinieron a Sachayo, Sachayo no se llamaba Sachayo? No, no, no. ¿Cómo se llamaba? Punta de los Rieles. Punta de los Rieles era. Para allá el último que le decían punta de Riel. ¿Ustedes llegaron a conocer, por ejemplo, cuando eran chicas, se escuchaba a lo lejos del río de las Hachas? Sí, claro. Aquí también, cuando recién veníamos, era todo en humadera a la tarde, porque había hornos que hacían carbón, cerca, todo por ahí. Cerca sí era un monte aquí. ¿Fue una vida sacrificada la de ustedes? ¿Una vida dura? Sí, sí, dura era, dura era, claro. Imagínense que teníamos que andar atando la zorra, cargando agua de una estancia que quedaba lejos de aquí. Y cuando venía el tren, se peleaban. A veces sacaban una lata con agua, ¿no? Porque todos sacaban el agua para tomar de ahí. Nadie tenía casa de chapa ni nada. Todos eran ranchos, ranchos. Y era todo rancho. Allá era el primer rancho que nosotros... Yo tengo mis ranchitos todavía. Y cuando ustedes eran chicas y trabajaban con su papá en el monte, ¿había muchos peligros? Sí, muchos peligros. Por ejemplo, ¿cuáles? Eran las víboras, las víboras eran, sí. Muchos bichos. Mi papi así, él le gustaba de cazar también bichos, Abby. Y él decía así, hay leones, hay tigres, todo eso. Se les volteaba a veces las chivas, las ovejitas que teníamos. ¿Sus padres hablaban quichua? Sí, ellos, sí. Por eso nosotros no sabíamos nada. La crianza de ahora como la de antes, ¿no? Ahora todos saben los chicos. Pero nosotros no sabíamos nada. Hoy en día los chicos entran en la conversación. Antes eso no pasaba. Sí, sí, sí. Y antes nosotros no. Mi papá, mi mamá, ellos que hablaban eso, que nosotros no sabíamos qué hablaban, ni que conversaban con una visita que le venía a mi mamá. Nosotros, ¿qué hacíamos? Alcanzarle la pava con agua hervida, que mi mamá... Y después ya quedaba separación de lo que tenemos que hacer. Mi mamá tenía muchos pavos, chivas, todos teníamos que irnos a atender eso. Y ellos, nosotros no sabíamos nada. ¿Ustedes nunca se enteraban de lo que hablaban los grandes? Nada, no. ¿Y tampoco podían estar en la conversación? No, 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 nada, nada, nada. Nada no sabían. No, como ahora, ahora que todo... Ahora todos los chicos saben... No, no es así mamá, no es así papá. Sí. No, así es, dicen ellos a ver más que los... Y mi mamá, a mí a los primeros míos, los ha criado así como me ha criado a mí. Porque ella vivía cerquita, mi hija tenía, donde ya tenía a mis hijos, yo y ella los ha criado así. A los de antes. Y los alimentaba como nos alimentaba a nosotros. Que esto es sano, así tienen que comer. Y ellos se acuerdan a mis hijos todavía. Ay, mi mamá, esos locos que hacían, mi abuelita. Esas masamorras que los daba con leche. ¿Era muy chica cuando se golpeó, Selva? Sí. Ahí en la frente. Ah, sí, 13 años tenía. ¿Y con qué se golpeó? Y con... Hacía levantar los palos, ayudarle, y ahí hace correr en la zorra así, y ahí me raspó, ¿ves? Y entonces no los llevaban a los médicos ni nada. ¿Qué los hacían? Que los poníamos trapos fríos nomás y nada más. ¿En ese tiempo no había médicos aquí? No, no había ni médicos, no. Todos se curábamos con remedio casero, con yuyos caseros. Caseros que los ha servido mi mamá. Por ejemplo, que se acuerden, ¿cuáles eran esos remedios caseros? Era la jarilla, este, de ondilla, un yuyo que hay que resfregaba, ellos ya se ponían fresquitos. Y ellos mojaban trapos y los ponían. Cuando teníamos mucho dolor de cabeza, les salía sangre de la nariz, los que andaban mucho en el sol. Eso era. Eso. Después el molle, la tamish, que la abribó, que había yuyos que nos decían, el quebrará otro yuyo así que estaba medio seca de vientre, eso lo hacía hervir. Y los daba. Ustedes cuando eran chicas se curaban con los remedios del monte. Sí. Y hoy en día, el remedio que les da el médico, el doctor. Ya tenemos que ir, ahora ya para el médico, ya el remedio que les da el médico, ya que caráver, ya que pastillas, ya esas pastillas. Yo tomo cinco pastillas por día, mire. ¿Cómo es la vida en Sachayo para ustedes? Y ahora, ahora es mejor la vida antes que teníamos, ahora es mejor Sachayo, porque ahora tenemos todo, pero ya no tenemos nada, ni agua. A ver, ustedes, Berta y Selva, no conocieron heladera, cocina, ¿tú no conocieron? Nada, 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 nada. Ahora gracias a Dios, ahora gracias a Dios, tenemos todo. Y hoy me muevo a sacar, a carrear un tacho con agua, todo tengo en mi casa. Y cuando necesito agua para limpieza, para lavar, cuando ya el tiempo que no llueve, compro, me lo trae un sorrero, me cobra 10 pesos el tacho, pero ya tengo los tachos para que llen, ahora tengo tachos que he comprado cuando no eran tan caros. Hoy tienen agua en su casa, cuando eran chicas tenían que recorrer kilómetros para tener agua de la estancia. Teníamos que cuidar el agua. Alzar también de las represas, se hemos criado con agua de las represas, hijo. No, 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 ahora ya no queremos saber nada. No tenemos nosotros ahora. Alzábamos de cualquier lado donde se juntaba el agua y aclaramos un poco y esa agua, eso sí que mi mamá tenía que hacer, hervir el agua para dar. Eso es lo único, me acuerdo, yo me estaba su grande, tenía una noche grande, lo hacía hervir, ponía en fría. Y todo aforrado a las damas juanas, los bidones grandes para tener que la de la linaje. Doña Berta. Bueno, ahora, gracias, señor. Bueno, hijo, gracias, gracias a ustedes también, gracias a usted también. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Como nómades, vamos a seguir viajando por el interior de Santiago. Nos quedan muchos kilómetros por recorrer, gente por conocer, lugares por descubrir e historias por contar. Esperamos sigan con nosotros en este viaje que comenzamos. Queremos que ustedes sean nuestros compañeros imaginarios en este camino que tiene muchos kilómetros más por transitar. Gracias. 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 Gracias.